La posición de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile sobre el proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas que se discute en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, dio a conocer el presidente de Camport, Daniel Fernández, quien destacó que su gremio que reúne a los principales puertos de Chile no está de acuerdo con el proyecto. Desde nuestro punto de vista pensamos, así directamente, lo hemos dicho públicamente, que este es un proyecto innecesario y lo que sí que se requiere es corregir el DFL 340, que es el que originalmente regula las concesiones marítimas de modo de hacerlo más eficiente, con algunas de las disposiciones, por ejemplo, que sí están contenidas en este proyecto de ley. Fernández señaló que lo más relevante es que el proyecto agrega 10 nuevos problemas al sistema portuario. El primer problema que pone este proyecto de ley es que establece una fecha de defunción para los puertos que hoy operan. O sea, pone un plazo limitado en 50 años para puertos incluso operativos, lo cual implica que una serie de terminales que van a vencer en sus concesiones en los próximos, por ejemplo, 25 años, quedan en el aire o en tierra de nadie. El dirigente explica que el tema se complica porque los puertos tienen, a su vez, varias concesiones. Cuando uno dice que no puede haber más de 50 años, eso significa que a los 50 años se acabó la concesión. Entonces la pregunta es qué pasa con todos estos terminales. No sé, Puerto Mejillones de Codelco, cómo hace para sacar la carga de cobre si uno le dice que se acabó la concesión. Ahora, el proyecto de ley no dice qué pasa con los activos una vez que se acabe la concesión. Fernández señala que a esto se agrega un tercer problema, que consiste en que el plazo no permite reservar áreas estratégicas para el uso portuario. ¿Qué significa esto? Significa que Chile tiene, le quedan pocas bahías abrigadas aptas para puertos de cierta envergadura. Por lo tanto, el área costera para el uso portuario es un recurso escaso. Y pasa que se otorgan concesiones, y así ocurrió en el pasado, de kioscos de desarrollos de múltiples muelles chicos, pesqueros, que después entorpecen la posibilidad de realizar un puerto, porque uno tiene que empezar a quitarle concesiones a alguien que tiene un derecho adquirido. Esto es un problema que tiene la actual ley también. Nosotros hemos insistido mucho, pensamos que el Ministerio de Defensa ya mismo debiera reservar cuáles son las bahías que tienen un carácter apropiado para puertos. El líder de los portuarios también señala la preocupación que existe porque a su juicio el actual proyecto favorece los efectos negativos de la ley Lafkenche. Diría yo que consolida, valida y consolida los efectos de la ley 20.249, la famosa ley Lafkenche, que desde nuestro punto de vista ha tenido un efecto nefasto en general, en el uso de las concesiones, hay especulaciones, no tengo que decirlo yo, muchos senadores han presentado proyectos de ley y está en tramitación, de hecho uno de ellos, para poner cierta racional a estas famosas EMPO, que son derechos constitucionarios. Pensamos que no se debe decir aquí que debe prevalecer cuando se está discutiendo otro proyecto de ley donde se dice que eso debiera ser modificado. Fernández también señala que el actual proyecto congela el desarrollo de un puerto en funcionamiento, al no permitir modificaciones sustanciales. Porque establece que las modificaciones sustanciales solo se pueden hacer, dice ahí, hasta seis meses antes del vencimiento de la concesión. Entonces no tiene, realmente no tiene mucho sentido. Lo otro es que crea una cierta barrera, ¿no es cierto?, o invibiliza nuevos proyectos portuarios por los plazos que pone. Por ejemplo, tiene un texto donde dice que el concesionario o el peticionario tiene que entregar un plan de desmontaje o de retiro a los 30 días de entregar la concesión. Bueno, la verdad es que los puertos ocurren de la siguiente manera. Uno tiene la intención de hacer un puerto, es un anteproyecto, lo presenta para concesión, se le acepta la concesión, si se le acepta, desarrolla un proyecto de ingeniería a detalle que toma años y millones de dólares, luego construye el puerto que puede tomar cuatro años. Entonces uno no puede poner plazos tan estrictos respecto de hacer un plan de retiro de las operaciones cuando ni siquiera el puerto está en una ingeniería a detalle como para ser ejecutado. El problema 7 que nosotros detectamos es que permite regionalizar una decisión de carácter estratégico nacional, es decir, da la facultad para que el Ministerio de Odeidores Nacionales delegue el otorgamiento, modificación y extinción del título de uso privativo en autoridades ministeriales regionales, en los Ceremi. La verdad que si uno está pensando en un puerto de gran escala, como podría ser San Antonio, y que ese estratégico nacional tiene que ver con la capacidad de mover carga del país entero. El sistema portuario es un sistema, no son puertos individuales, los itinerarios de las naves pasan por varios puertos, si no pueden entrar a uno van a otro. Entonces, imagínense lo que es que se trate regionalmente, ¿no es cierto?, una ecuación marítima de un puerto que opera a nivel nacional. O sea, a nosotros nos parece que puede ser delicado. Por más criterio que haya en el Ceremi, lo va a mirar en la lógica regional y va a decir esto, tal vez a la región no le conviene mucho, pero es muy importante para el país. Entonces creemos que no se pueden delegar ese tipo de decisiones. En una octava observación, Campor también critica la dictación de reglamentos sin consulta pública. Entonces, hay una buena intención aquí, pero ojalá el Estado pudiera operar de esa manera, y los privados también, pero esos plazos son inviables, pensamos. Y de nuevo, hay muchos actores involucrados. Entonces, un reglamento de este tipo, yo creo que sin consulta pública, creo que hoy día en los tiempos que corren es realmente difícil. También se objeta que el proyecto perpetúa el incumplimiento de plazos por el Estado y que deja por plazo indefinido en tierra de nadie las actuales solicitudes. Esta lámina como que resume lo que nosotros planteamos, son dificultades del proyecto, y las propuestas tal vez son como la antítesis, ¿no es cierto?, de estos problemas. Agradecemos la presencia de Don Díaz Fernández y sus ejecutivos en la Cámara Marítima Portual, también del ejecutivo, por haberse sobrepasado el tiempo de esta sesión. Esta se levanta.